¿Qué tal Alberto? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo te va Charly? ¿Todo bien? Todo bien, contento que ya también fuera de lo que es este ámbito del Zoom, que es un invento espectacular que hizo nuestro amigo Chinito Yang. Nos vimos personalmente, ya nuestros encuentros, un par de encuentros por semana, y nos vamos poniendo al día de la actualidad y hablando de la vida, de la filosofía y de otros temas, porque si uno solo se enfoca en lo que pasa en nuestro país, dan ganas de tener ese hermoso canje, con una aerolínea, y nos vamos como lamentablemente se están yendo más de 100 familias por mes, ¿no? No, no, estoy diciendo por semana, por semana. Son 100 personas por día. Ah, bueno. Con lo cual estamos hablando de 3.000 personas por mes. Una cifra importante, una cifra importante. Aparte, es un proceso que viene sin parar. No es que un día salieron 100. Es como que, bueno, hay una parte de la población argentina que considera que, dice que no quiere poner otros años más para esperar una reactivación en todo plano de la Argentina, y muchos están cansados ya de las promesas, promesas que lo único que hacen... Un tema que tiene que ver con tu área, ¿no? Y que lo hemos hablado ya en el programa desde hace más de un año, con respecto al futuro, los jóvenes, más allá de la educación, pero aquellos que se quieren independizar, irse del nido de la casa de los padres, y poder alquilar. Entonces, realmente, la sugerencia es que ahorren también, porque cuando vas a una inmobiliaria y no conseguís, primero no se consiguen así departamentos, lo que más se necesitan son los de dos y tres, no, uno y dos ambientes, monoambiente y dos ambientes, porque en Argentina no tenemos esa... Es la idiosincrasia de juntarse varios chicos que no se conocen como es en Europa, y alquilan un departamento y cada uno acopla... Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si no hay una ayuda de la familia, de los padres o lo que sea, muchos alumnos que vienen del interior del país, mucha gente que quiere... Bueno, que quiere realmente hacer su propia vida, no puede hacerlo, más por todo lo que te pide la... No solo la parte inmobiliaria, el intermediario, sino el propietario. No dan los números como para también te dé una rentabilidad razonable, como da en cualquier lugar del mundo. Correcto. Bueno, te quiero comentar, primero hay un par de temas que hacen a la parte internacional de la República Argentina. En un caso, Argentina no tiene nada que ver, pero que es una información atómica que recién acaba de llegar, atómica por su peso, por el país que involucra y por la persona acusada. Concretamente estoy hablando que... ¿Sabes que Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, estaba siendo investigado por una comisión del Congreso, por delitos que él había cometido, según esta comisión, por no haber tomado las medidas adecuadas, e incluso por haber tomado medidas que prácticamente provocaron la muerte de muchos brasileños con respecto a la actitud que él tuvo con el coronavirus. Bueno, luego de más de 50 audiencias que hubieron en la Cámara de Sanadores de Brasil, apareció la acusación. Esta acusación está en un conjunto de 200 páginas y acusa a Jair Bolsonaro, por la muerte, escúchame bien, de más de 300.000 brasileros, la mitad de ellos murieron por coronavirus, e insta este informe a encarcelar al presidente por esta comisión. Sí, lo acusan de homicidio directamente. Exactamente. Además, te digo que este organismo legislativo que hay en Brasil, que está compuesto por muchos miembros, dijo uno de ellos, y cito textualmente la opinión de un senador de Brasil, dijo, estoy personalmente convencido de que él, se refiere a Bolsonaro, es responsable de las escalas de la matanza. ¿Por qué? Porque desde que comenzó la epidemia del coronavirus, él minimizó la amenaza del virus. Mientras todos los países del mundo se, digamos, se preparaban y la gente empezaba a llenar los hospitales, él alentaba reuniones masivas, él desaconsejaba el uso de los barbijos. La famosa gripecina. Gripecina. Además, arremetía contra cualquier que lo quería criticar. Así que, bueno, Bolsonaro se defiende diciendo que él está siendo acusado de homicidio, pero incluso llama de sucio a uno del senador que lo acusa, que es el que tiene a cargo de la comisión, y dice que es todo un manejo político. Lo concreto, que está acusado Bolsonaro y una cantidad de personas más, entre ellos su hijo, y además, si este informe se eleva al fiscal de Brasil, el fiscal tiene que evaluar esta acusación, que entre otras cosas también tiene cargos adicionales contra Bolsonaro, entre ellos la falsificación de documentos, la incitación a delinquir. O sea, escuchá bien, Charlie, si se aprueba el informe del Senado, el fiscal general de Brasil tiene 30 días para poder decidir si presenta las denuncias penales contra Bolsonaro y los demás miembros que están acusados en el informe. Entonces, por supuesto que la Cámara de Diputados del Congreso también tiene que aprobar los cargos contra Bolsonaro. Así que, ¿qué va a pasar? ¿O no va a pasar? Yo no lo sé. Lo concreto es que, en el caso que llegara a ser acusado finalmente, el fiscal tendría 30 días para tomar una decisión. Y si llegara a ser en contra de Bolsonaro, la verdad es que el gobierno de Brasil estaría suspendido Bolsonaro por un pedido de, eventualmente, de 180 días. Así que, ¿cómo va a terminar esto? No lo sé. Pero te digo que es una noticia bomba que acaba recién de ser publicado en medios de Europa y este informe que fue producido por el Senado de Brasil fue revisado por el periódico The New York Times de Nueva York que tiene un peso muy importante que confirma el informe del Senado. Digo esto porque todavía en la República Argentina ningún medio lo receptó. Así que va la primera información. ¿Correcto? Así es. Como siempre quiero decir a la gente, amiga, que por primera vez sintoniza, está en conexiónabierta.com.ar y luego tendrá nuestro programa en YouTube y por todas las redes. Cada vez que el doctor Alberto Rusco le quiere tirar algún dato, simplemente son datos, no relatos. Y bueno, nosotros podemos decir que no estamos apoyados por ningún partido político, simplemente somos ciudadanos libres, republicanos, y que estamos diciendo la verdad. No es que de un lado o del otro, no, no, son hechos concretos. Así que ya me imagino que en medio de la tarde o en un rato, mañana ya, alguno de esos datos que el doctor Alberto Rusco le quiere va a tirar, ya lo tendremos en algún otro medio masivo, ¿no? Bien, te quiero comentar además una información que recién está en los portales, recién, debe tener unos minutos, que habla de una vergüenza argentina. Argentina, en una votación de la OEA, Argentina, en una votación de la OEA, se abstuvo de votar una resolución de este organismo que exigía la liberación de los presos políticos en Nicaragua. O sea, la OEA, un organismo internacional que tiene sede en Estados Unidos y en Norteamérica, constituido por 35 países, Argentina es parte de ello, se abstuvo de votar una resolución de la OEA que exigía la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Una vergüenza, una vergüenza inimaginable. Fíjate, Charlie, que 26 países votaron a favor de que se liberen los presos políticos. Ahora, fíjate vos, acá cuando Boudou estaba preso, que es un ladrón, a él se lo consideraba un preso político y a estos que están en contra del régimen, Argentina se abstiene. Estamos todos locos. No, pero, te pregunto, ¿quién es el que maneja todo lo que es, aunque ya sabemos la respuesta de quiénes manejan? El Che Pibes es el canciller a cargo. El Che Pibes es el canciller a cargo. En otro momento era Solá, hoy es Cafierito. Obviamente... Pero son mandados. Son Che Pibes ministros del exterior. Bueno, esto habla de la mirada setentista cambiar que tiene parte de la dirigencia argentina de los más altos niveles. O sea, que 26 países de la OEA de 35 votaron a favor que se liberen los presos. Nicaragua, por supuesto, no concurrió. Y Argentina fue una de las abstenciones que fueron 7 u 8. Una vergüenza. Esta es la segunda vergüenza que tiene la OEA, que tiene la Argentina como integrante de la OEA. Ahora, la excusa que puso el gobierno argentino es tan ridícula, tan imbécil, que la verdad es que incluso hasta, yo no sé quién los asesora, hasta, tienen que ser tan ignorantes subestima para decir que ellos no van a votar a favor de la resolución de liberar presos porque el mes que viene va a haber elecciones en Nicaragua. Sí, pero están presos justamente todos los adversarios del presidente. Bueno, la verdad que hay un entente cordial entre regímenes impresentables. Cuba. Ahí el sonido. ¿Cómo te puedo decir? Transgredir todos los derechos humanos. Si los derechos humanos son violados por estos regímenes afines a este pensamiento de Argentina, bueno, entonces, lo que hay que hacer es apoyar al club de los imbéciles y de los, club de los, de países peligrosos. Y Argentina, cuando uno se pregunta por qué está visto con escepticismo, y digo escepticismo porque soy muy generoso, soy muy generoso, es uno de los motivos por los cuales. Te voy a dar otra información, que la gobernadora de Río Negro, que es la señora Arabella Carreras, planteó a la Casa Rosado un pedido urgente que le envíen tropas federales. En el Bolsón, por ejemplo, incendiaron una casa de nuevo. Aparte, un club, hubo un club que tenía que ver no solo con la ciudad, el pueblo, la parte social, la gente, los chicos, realmente es una vergüenza lo que está pasando. Es terrible, y vos sabés que dice que la situación se fue de control, los mapuches están atacando el territorio argentino, y yo me pregunto, si Argentina, la postura oficial es llorar por las Islas Malvinas, pretensión que yo, por supuesto, acompaño totalmente, cuando el territorio argentino es atacado por una manga de delincuentes, porque estos llamados mapuches son unos delincuentes, no son delincuentes por ser mapuches, sino que estos que se arrogan de hechos ancestrales que no lo son, son delincuentes que vienen a hacer negocios ilícitos, incendiando propiedades, avasallando propiedades privadas, invadiendo los parques nacionales, y esto se contesta, por ejemplo, de parte del gobierno argentino, que, por ejemplo, Cabandier, que, un integrante de este gobierno, había dicho que precisamente estos mapuches, Juan Cabandier, estoy hablando del ministro del medio ambiente, él había propuesto un manejo conjunto de los parques con los grupos que los incendian, o sea, el grupo que está incendiando los parques nacionales, Cabandier, secretario de medio ambiente, dice que ellos tienen que también administrar los parques con el gobierno argentino, acá estamos peor que en la década del 70, Charlie, estamos por... No, no, por eso, por eso desde aquí espero, espero de todo cuore que el 14N sea esa segunda, no cachetada, la segunda piña que reciba esta gente que nos está dirigiendo, porque subestiman al pueblo argentino. Yo te digo, Charlie, ayer incluso hubo un acto en el cual el ministro de Seguridad de Chubut, por ejemplo, que forma parte de la coalición de frente de todo, tuvo una exposición maravillosa y le prohíbe el caso que Argentina o algún mapuche de estos llegue a tratar de entrar a Chubut, que no va a permitir que, por ejemplo, Jones Walla está preso en Chile que vergonzosamente el canciller Rafael Bielsa fue a hacer un papel lastimoso y soy muy condescendiente al decir lastimoso, por no decir arrastrado. Argentina llegó a la peor locura que un embajador argentino en Chile se presenta ante un tribunal penal para pedir la liberación de Jones Walla que está acusado y está condenado a nueve años de cárcel por incendiar propiedades y por una cantidad de delitos y acá incluso hubo una lucha de tres años hasta que finalmente la Argentina lo extraditó entonces que el embajador argentino vaya a abogar por un delincuente que cometió delitos no solo en Chile sino acá en la República Argentina habla de la bastialidad de la degradación y esta madrugada como bien decís vos Charlie hubo un ataque de Mapuche en el Bolsón que destruyó completamente las instalaciones del club andino Piltriquitrón Piltriquitrón que es un más emblemático de esta localidad así es incluso estos arrodados Mapuches dejaron panfletos y amenazan al intendente amenazan al intendente Bruno Apogliano y a la gobernadora lo amenazan es el segundo episodio que tiene lugar en el pleno centro de esta localidad entonces provocan es una mafia esto es una mafia es una mafia de delincuentes y ahora hay una foto de que la gendarmería redigiéndose hacia ese lugar pregunto que están esperando muertos más muertos estamos todos locos salvo que alguien me enseñó mal a mí y me enseñó que por ejemplo el sur río negro chubut neuquén no forma parte más de la república argentina porque esto es lo que quieren los mapuches a punto tal de que Chile está militarizando el sur por esta violencia enorme que tiene con los mapuches y atención que si los mapuches son corridos muchos de ellos van a cruzar la cordillera para instalarse quizás masivamente más en la república argentina así que eso es lo que estamos teniendo así que y Roca murió hace unos cuantos años esa era macana bueno así que yo estoy simplemente describiendo como bien decís vos información información y como bien decís Charlie no estoy hablando de relatos sino que estoy hablando de los datos bien ahora vamos al tema un poco ya más que también forma parte de la realidad argentina si me permitís acerca de si Argentina es un país pobre así es o es un país o mejor dicho es un país miserable o es un país rico Argentina es un país rico o es un país miserable siempre quedó en el imaginario popular se habla el granero del mundo país rico pero bueno eso podía haber sido hace 70 años 50 años pero cada vez más más pobres y esta lamentable cifra que me la diste hoy de 100 argentinos o más que se van del país porque no ven futuro por día por día por eso por día atención quiero comentar esto porque se habla mucho de la pobreza pero quiero que empecemos un poquitito hablar de la pobreza algunas cosas que se han dicho pero otras cosas que quizás es importante aclarar Argentina oficialmente tiene más de 40% de pobres con una canasta básica que realmente si uno quisiera hacerla bien la pobreza sería evidentemente muchísimo más alta evidentemente muchísimo más alta creo que la canasta de pobreza no incluye el alquiler porque si incluye el alquiler no sé la pobreza argentina no hay números entonces la verdad que hace poco hubo una actividad unas charlas muy importantes las cuales la gente que estaba analizando estos temas dijeron cosas muy importantes que quiero compartir aquí con la gente al principio recordar yo esto había hecho un informe está en las redes Argentina y los niños del hambre que es fundamental que por ejemplo los chicos coman porque la red neuronal del cerebro se cablea en el primer año el cerebro pesa aproximadamente un kilo o kilo doscientos pero el ochenta por ciento del peso del cerebro se desarrolla en el primer año de vida del bebé y ahí se desarrolla la red neuronal si no lo alimentas al bebé aunque luego le des de comer a los tres cuatro años el daño es irreversible y va a perder capacidad de pensar de estudiar absolutamente de todo va a ser un zombie entonces respecto de la pobreza te quiero comentar y ese no será un plan de tener a millones de zombies para que sigan votando no creo que sea un plan creo que es la consecuencia de un país que está manejado por una mediocridad una ignorancia y un cretinismo que no tiene parangón correcto dar de comer a los bebés dar de comer a la gente un país que puede producir alimentos para cuatrocientos millones de habitantes y no le puede dar de comer a la gente y no le puede dar de comer a los chicos dos terceras partes de los chicos son pobres tres de cuatro chicos en la Argentina no comen todos los días o no comen las tres o cuatro comidas del día y los pobres que dicen es una vergüenza fíjate que dicen los pobres que en los barrios pobres es una actividad poco rentable trabajar tenés que gastar muchísima plata en viajes los sueldos son miserables ganar un sueldo entonces el que lo tiene también prácticamente es un país en el cual vos aunque tengas un trabajo estás condenado a ser pobres pero dentro en la pobreza hay capas geológicas que fueron acumulándose fíjate vos Charlie en la década del 70 1973 la pobreza era del 4% 4% ahora es más del 40 hablo de cifras oficiales sí correcto multiplicó por 10 decacuplicamos decacuplicamos la pobreza ya hay tres o cuatro generaciones de pobres chicos que no vieron ni al padre ni al abuelo trabajar ahora el que sufre más es el pobre nuevo el nuevo pobre el que cayó en la pobreza porque no sabe todavía la burocracia que tiene el Estado para poder lograr un subsidio una comida una tarjetita porque hay vericuetos en la burocracia estatal para lograr conseguir una comida o algo o una ayuda entonces el pobre nuevo se avergüenza porque todavía no tiene conciencia porque viene con los hábitos culturales de la clase media pero que él está viviendo la situación de pobreza esto es lo que yo llamo que hay una pobreza nerviosa porque tiene la cultura hegemónica de la clase media entonces es algo terrible ahora es increíble porque muchas algunas partes de la sociedad argentina dicen personas que salieron de la pobreza que ver a los pobres como si fuera un problema como si fueran extranjeros como que si fuera una realidad ajena entonces es muy difícil que un pobre se maneje en esta sociedad claro que en la década en las primeras décadas del siglo XX cuando venían los inmigrantes ellos tenían los inmigrantes conciencia de pobreza tenían conciencia de inmigrantes trabajaban y establecían redes sociales pero hoy los pobres acá en Argentina se identifican más con otros pobres de otros países que con las personas de clase media porque los códigos que comparte el pobre no puede compartir esos códigos con la gente de clase media entonces yo digo no llegó el momento de que por ejemplo estudiar no sea una posibilidad sino que sea una obligación ya no tiene que ser más una opción estudiar para los chicos tiene que ser una obligación y habría que pensar para los que van a para cierto estamento de la sociedad argentina que los chicos que no pueden pagarse una escuela privada y que tienen que ir a trabajar para tratar de comer que la escuela le provee el alimento hay que pensar totalmente diferente un pensamiento lateral tienen que estudiar pero cómo vas a hacer estudiar un chico si no come eso es lo que estuvimos hablando también con el tema de la educación que la provincia de Buenos Aires a diferencia de la capital federal bueno no hubo educación pero justamente la gran mayoría de esos chicos se quedaron sin ir a comer porque se comían en esos colegios absolutamente y fíjate vos han roto a la familia como un ordenador social ya la familia el padre si tiene que trabajar el chico con quien se queda colegio no tiene si el padre no trabaja el chico que hace tampoco va al colegio entonces no come cuál es el horario de una persona que no tiene trabajo cuando empieza el día cuando empieza la noche cuál es el horario para comer si no comes si no comes no tenés horario ni del mediodía ni de la noche ni de la mañana se rompe la familia como estructura se rompe un ordenamiento social no hay muchísimos pobres no tienen ni garrafas no tienen luz no saben ni siquiera que ahora se comen porque ni siquiera tienen comida entonces perdés toda la una manera lógica de vivir entonces se ha perdido fíjate vos que la única conexión casi con el estado que tiene el pobre era la escuela y han roto la escuela han roto la escuela desde que se permitieron las clases presenciales más del 50% de las escuelas no tiene caras presenciales así es no tiene caras presenciales es como si hubiera habido y es y lo digo me hago cargo se ha abandonado a los pobres se los ha utilizado como forros simplemente por un voto con políticas que fueron una vergüenza en vez de ocuparse y abrazar a esta enorme parte de la sociedad argentina que Argentina no va a poder ser un país que se digne de llamarse país mientras la gente se muera de hambre mientras los políticos son mega millonarios utilizan aviones privados o aviones estatales para temas y viajes privados con sus queridas con sus amantes rompiendo todo el ordenamiento legal y no solo eso sino que además tienen un placer obsceno en exponer esta locura así si a la fina luz del día estos regalos antes de las elecciones ¿no? es justamente la vida entonces si no recuperas a los chicos que abandonaron las escuelas ahora no los recuperas más no los recuperas más ¿qué pasa también en la pobreza? hay maternidad adolescente enormemente los guarimos los pobres por ejemplo ¿qué quieren? básicamente mirá lo que dicen los pobres lo que quieren es trabajar y que no los maten señores populistas los pobres dicen no quieren que los maten cuando se van a la mañana esperando el colectivo para ir a trabajar no quieren que los mates porque no todos tienen la posibilidad de viajar con aviones privados o con coches blindados o con custodias entonces lo que está dejando la gente con este verso estúpido de estos derechos humanos malentendidos digo si a los pobres los dejás sin escuela y los dejás sin trabajo el progresismo es puramente una mentira es palabrería porque la verdad es que salir de la pobreza es una excepción claro que yo creo en la meritocracia pero hay que aceptar que para que la meritocracia exista bueno puede comparar a una persona que vaya a conseguir un empleo si no sabe apenas hablar el idioma no tiene estudios no habla un idioma externo no maneja ni siquiera herramientas de computación con otro chico que fue alimentado que fue a la escuela entonces tiene que haber igualdad de oportunidades y el Estado se dedicó a repartir planes a romper la familia romper la escuela a abandonar como si fuera un depósito de huesos y carne a una enorme parte de la población argentina y yo no soy populista yo no soy un progresista de palabra yo estoy hablando de la vergüenza que tiene la República Argentina y que no solamente esto tiene políticas que son vergonzosas vergonzosas ganaste de pobreza oficial para la capital tener que ganar 70 mil para no ser pobres jubilados que ganan 24 mil 922 pesos estafa hasta se estafa la gente del Congreso que cada vez se sigue votando este año votaron 40% de aumento no tienen ni siquiera cara porque cuando en algún momento y ojalá yo lo vea se haga una reforma del Estado en serio habría que decir señores los políticos que se dediquen a la política van a cobrar tres salarios mínimos vitales inmóviles no te alcanza buscate un trabajo en el sector privado volvamos a lo que era antes la infancia de la gente pobre no dura mucho porque pasas de la infancia a ser adulto rápidamente porque la pobreza no te permite casi ser niño porque ya prácticamente apenas tenés unos años te empujan o te echan al mundo de los grandes porque en la pobreza se vive de otra manera las etapas de la vida totalmente de otra manera así que bueno mientras tanto está nuevamente contactándose el señor Carlos Mentanzi que es un honor tenerlo y quiero comentar Charlie que en este momento bueno los mercados están trabajando nerviosos 187.5 está el toro al paralelo y vos sabés que la COPAL no logró un acuerdo con el gobierno que en realidad era un acuerdo que quería ser impuesto así que nuevamente vamos a volver a poner en práctica ya una medida que no va a dar ningún resultado y creo que va a provocar más problemas y no va a aportar ningún tipo de solución que no va a dar